¿Qué tal cantar? Ya gritó que hay en la horca Siempre hay cosas en la mano Siempre por desechar Cantar del pueblo Andalucía Que yo he tomado la prima Haciendo la vida que queda Para subir a la luz Cantar de la tierra mía Que yo no he Ya Jesús de la provincia Que la fe de mi mayor Ya Jesús de la provincia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!